¡Muy buenos días mis amores! Bienvenidos sean una vez más a este su canal de variedad de Griselda Vlogs. Espero que en el día de hoy hayan amanecido todos bien y con la bendición de Dios. Déjenme decirles que yo estoy aquí varada. Estoy varada como el día de ayer. Dijeron que iban a traer la nevera hoy. ¡Ay Dios mío! Yo les digo a ustedes, uno tiene que tener paciencia realmente. Hay que tener paciencia mis amores. Déjenme acomodarme para que me vean más bonitosa. Bueno, pues Jay me dijo que me quedara aquí para que iban a venir las personas a traer la nevera. Ahora, yo estoy aquí esperando hasta ahora. Ya es tarde, no sé qué hora es. Serían, qué sé yo, la una y algo, la dos, no sé. La cuestión es que dijeron que iban a venir, le dijeron que iban a venir, iban a traer una nevera nueva y se iban a llevar esta. ¡Ay Dios mío! Cuando el mismo señor que vino el otro día, ¿se acuerdan? Que yo le dije que había venido alguien y que tenía una pieza mala y que se la iban a llevar, iban a arreglarla. Él la pidió, la iban a arreglar y la iban a traer. Pero en eso fue que Jay llamó y dijo que él no quería nevera reparada, que él quería la nevera nueva. Bueno, pues hoy me dice Jay, amor, tú te vas a tener que quedar aquí esperando hasta que vengan para, para, eh, buscar, esperar la nevera. Me dice Jay, amor, me llama por teléfono, amor, ahí hay una persona que está tocando y tú no le abres. ¿Dónde tú estás? Y le digo yo, ah, yo estoy aquí arriba, déjame, pero yo no escuché que nadie me tocó. Ay Dios mío, cuando abro la puerta, el mismo hombre que vino a arreglar la nevera, digo yo, dígame, dice él no, ah, pero yo vine aquí. Digo yo, sí, usted vino aquí. Dice, ya le trajeron la pieza. Digo, la pieza, ¿y qué pieza? Me dice la pieza que le voy a poner a la nevera. Yo le dije no, porque supuestamente iban a traer una nevera nueva, miren. Ay, cuando yo he llamado a este hombre y le he dicho que no, que fue el hombre, un hombre que mandaron para arreglarla, miren. Ese hombre se puso que yo dije, amor, amor, espérate, por favor, espérate. Eh, 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 no vaya y te vaya de una cosa, Jay, por favor. Y me dice, no podía, oye, gago, porque entonces él, el español tiene que hablarlo pausado. Por eso que ustedes ven que él habla pausado, para, para poder hablarlo bien. Entonces, cuando él está como así, como enojado, él, él, él no sabe ni lo que va a decir. Ay, santo. Él no sabe ni lo que va a decir. Bueno, la cuestión es que el hombre está muy enojado. Eh, llamó a todo el que tenía que llamar y supuestamente la nevera ya está comprada. Él dijo, bueno, eh, eh, la, eh, esa gente que tienen que ver con eso, la vendedora y, y esa gente, están llamando para que vengan a traer la nevera, porque supuestamente la nevera está comprada. Inclusive a él le mandaron una factura de una nevera que compraron. Ay, Dios mío, ya ustedes saben que ha sido un, una cosa terrible. Pero déjenme decirle una cosa. De aquí yo me voy, si Dios quiere. Mire, yo voy a esperar que él me llame, porque él me dijo que me iba a llamar. Y cuando él me llame, yo me voy a poner mis patines y me voy, porque yo no puedo estar aquí trancada. Yo tengo que salir a grabar. Yo tengo que salir a grabar. Ay, aquí estoy. En mi espacio. Ay, mis amores, voy a, lo que voy a hacer es, ahora es que voy a, a prepararle una pechuga de pollo. Le voy a dejar una pechuga de pollo, eh, cocinada. La voy a colocar aquí. Mis amores, pero yo le dije que se quedaran quietas ahí, y no se quedaron quietas. Ay, y el video se, el, miren, yo estoy con un camisón de Jay. El video se, 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 se quitó. Se quitó el video. Bueno, ¿qué ustedes piensan? Que yo me voy a poner a cocinar esa pechuga con mi melenocha. No, miren. Ay, Dios mío. Para las que me dijeron el otro día, di que, pero amárrate esos cabellos, que le voy a echar pelo a la comida. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción. Ah, vamos a, a recogérmelo, para comenzar a hacerle la pechuguita a mi esposo. Hoy viene Tony para acá, mis amores. Así es que, van a estar viendo a Tony en el video. Ay, muchachas, mañana comienzo el entrenamiento de, 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 de manejar. O sea, no, ¿cómo les digo? No es para yo aprender a manejar. No, no, no es para yo aprender a manejar. Es para, eh, ustedes saben, coger un chin de práctica, eh, para, me van a decir cómo es que van a hacer la gente que me, los inspectores, lo que me van a llevar a dar la ruta, hacer la ruta. Entonces, ellos van a hacer, como que ellos son los inspectores de la ruta. Y, y nada, yo quiero como, ay, como que se me vaya un chin el miedo, porque yo estoy como un chin asustada. ¿Y por qué? Ay, miren, mirenla cómo está ella, haciéndome una vistita a la ardillita. Eh, ahora me voy a poner a, a cocinar esa pechuga. Y en un ratito, les estaré hablando, pero ya les estaré hablando de este la calle. Así es que, nos vemos ahora. Mis amores, love you. Mis amores, aquí voy. Voy ya en la calle. Estoy en la calle, pero estoy en la acera, miren. No voy a cruzar calle. Eh, wow. No voy a cruzar calle. Tampoco, eh, ayer cuando yo, cuando yo me pasó lo que me pasó. Pero, yo no iba con el teléfono en la mano, para que no piense que yo iba con el teléfono en la mano. Es porque yo no estaba grabando. O sea que, no fue porque yo iba grabando que me pasó. Porque algunas me dijeron, en los comentarios, que a lo mejor, que cuidado si yo iba grabando. Que no grabe cuando yo esté caminando en la calle. No, yo no estaba grabando. Yo simplemente iba caminando. Pero, eh, y nada, mis amores. Aquí voy a coger mi guaguista. Pero, con Dios delante, pronto, pronto, ya voy a tener mi chancharita. Voy a tener mi chánchara, si Dios quiere. Eh, voy a andar montada. Ja, 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 ja. Uy. Uy, ustedes ven, ahora sí voy a cruzar la calle. La voy a dejar. Ahora volvemos. Amores, y ahora vamos a dar una entradita aquí, a Burlington. Vamos a entrar. Vamos a entrar. A ver qué es lo que se mueve allá adentro. Uy, qué frío, mamacita. Hace un frío picoso. Un frío picoso, picoso. Muy picoso. Muy picoso. Está, ya está. Está, ya está. Menos. Bueno, esta mañana estaba menos siete. Ahora debe de estar como menos cuatro grados. Está más, menos que esta mañana, pero está. Un frío picoso. Uy. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Entré aquí en Burlington. Están muy bonitos, miren. Muy bonitos están Voy a ver si me llevo uno Me gustaría ese grande Ven Está muy bonito Miren estos redondos Ah, déjenme decirle el precio Que siempre me dicen Y el precio Eso cuestan 15 Y este de abajo Ay Cuesta 25 Ay, pero qué lindo está Me gusta Pero lo que pasa es que algunos Tienen como Como pequeñitos defectos Ven Tienen como pequeños defectos Miren como tengo la mano morada del frío Ustedes me van a decir Lo aguante, lo aguante Se me olvidó, me gusta este, miren Ven Este está muy lindo Puedo hacer que me lo lleve Ay, sí Me lo voy a llevar Ay, para ponerlo en el En el cosa En el gavetero Me lo llevo Ay, sí Ahí va Ahí va, mis amores Yo les voy a enseñar ahora mismo Donde yo escondí la tabla Mirenla allá donde me está esperando Mirenla ahí, ahí atrás Mirenla aquí atrás Me está esperando La chica Y eso Y ella Les cuento Ay Perdón Les cuento Que Mirenla aquí Esta madera Yo la andaba buscando Para Yo la quería blanca Pero no la encontré blanca Y si la encontré así Bueno Pues me la llevo así Miren Eso tiene unas cositas aquí En los dos extremos Entonces Yo la voy a poner en el baño Yo la voy a poner en el baño Pequeño Mis amores Me acaban de interrumpir Les estaba diciendo Que yo la voy a poner en el baño Pero yo la voy a pintar De blanco Ay, que ya se rompe La espejo ahora La voy a pintar De blanco Para Para que combine con el espejo Que tiene el baño pequeño Y aquí están Porque yo les voy a decir una cosa Miren Ah Yo compré de esto De eso Yo compré para el baño Una barra Ya se la puse Quedó bien chévere Bien bonita Que quedó Ay Yo quiero un letrerito Bien bonito Para ponerlo En mi habitación Ay Pero les voy a decir una cosa Aquí No hay nada Casi Ay no Aquí casi no hay nada Esto está vacío Vacío Que está Ay miren Este es rosadito Ah no Pero no es de rosado Que yo voy a poner Verdad Ay Dios No es rosado Miren mis amores Ustedes se acuerdan Mi cortina Que compré Aquí cuesta Ah pero la bajaron Pero yo creo que es una sola hoja 15 dólares 15 dolaritos Cuesta aquí Vamos Ay yo tengo que comprar Algo para el área del café también Pero yo lo voy a comprar más luego Más adelante Porque yo ahora no estoy en café Yo no estoy en café Como que el café Demasiado para allá Eso sí Que yo les voy a decir una cosa Yo no encuentro sábana ¿Y dónde está la sábana aquí? ¿Dónde? Ay miren las butacas Muchachas Muchachas Yo les quiero hacer una pregunta A ustedes Miren estas butacas Bueno butacas no Banquetas Miren esas banquetas Que ustedes me dicen Miren Para El desayunador Esas banquetas Estas Estas están como muy grandes Y muy feas No me gusta No me gusta Eso no me gusta Ah Déjeme mostrarles Estas que están ahí Ven Miren Miren Estas que están ahí Miren La negra Ah Blanca también Miren Estas son las negras Esas son las negras Bueno ¿Cuál es el precio? 50 dólares Cada una 50 cada una Por eso parece una mesa Parece una mesa Se ven como más bonitosa Y como Me combinan con mi color ¿Cómo se llama eso? Silver 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 Que eso Me gusta Ojalá que no se me acabe Porque yo no ando en esto Y yo no ando Comprando Jotatas Comprando Ay eso mismo Chicas miren Esa lámpara Que linda Me gusta Esa Me gusta Esa Como para Para apoyarla Bien linda Que está Miren esta La que yo tengo allá Que yo voy a poner Tiene Así Debajo Pero Bueno La misma que yo tenía En el apartamento Realmente Porque Está bien Esa lámpara Me gusta Me gusta Esa Pero yo tengo que Esperar mi día libre Para volver a Salir De compra Porque ahora mismo Ahora mismo Yo no Puedo Me llevo esto Porque Esa madera Yo la andaba buscando Para ponerla Para ponerla en el baño Miren Miren aquí Les digo que no hay muchas cosas Aquí no hay muchas cosas Ay miren que bonito Está eso Ay que lindo Ay que bonito Para poner varios Varios Vueloncitos Y esto Que es Ay me gusta Esa bola Espérate A mi Todo lo plateado Me gusta Miren esa bola Que bonita Está Está bonita Cuesta Siete dólares Esa bolita Y miren la otra Más pequeña Ay Esta cuesta Seis Ay pero Está bonita Me gusta Miren Se ve bonita Ay pero si hubiera otra Como más pequeña Para hacer el jueguito Ven aquí hay muchas cositas Aplateada Miren aquí Pero a mi lo que me gusta mucho Eso no es No me gusta mucho No No este me agrado Pero esa dos bolitas Como que si Para ponerla así No se Que me dicen Digo Si no me la llevo ahora Después no la voy a encontrar No la voy a encontrar Después Ay mira otra chiquita allí Ay mírala aquí La chiquita Ah pero yo hay más Ay si esta es la chiquita Me la voy a llevar Ahora si me la llevo Si Mírala aquí Ya Ahí están las tres Ajá Ahí están las tres Me la voy a llevar Mis amores Mis amores les cuento Que aquí no hay de nada Esto está pelado Yo Conseguí algo Pero Mira eso Conseguí algo Pero no fue la gran cosa Realmente No fue la gran cosa Pero Algo conseguí Déjenme Yo chequear A ver si veo Algo más Ay te hacen soltar Como un jodón Pero no abre Esto Ay Dios Ay me asusté Ay me asusté Porque esta vaina No abría Ay santísimo Dios Nada más Faltaba Mira esto Una fila Dios mío Oh wow Vamos a ver Fue bien Ahora hay una fila Aquí Ay santísimo Nada más Me faltaba Eso Mis chiquitos Mis chiquitos Bueno Mis chiquitos Mis chiquitos Mis chiquitos Mis chiquitos